Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más importantes del siglo XX, Vladimir Lenin. Vale acotar y aclarar que esta no será una biografía extensa sobre cada detalle de su vida, sino una descripción de lo que hizo, de lo que fue, de lo que es y de cómo lo percibimos actualmente. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Vladimir Lenin nació en Simbersk en 1870, siendo hijo de un director de escuela primaria. Su hermano Alejandro, quien fue ejecutado por un atentado contra Alejandro III, le dio a conocer un libro que cambiaría su vida para siempre, el Capital de Karl Marx. Estudió derecho en Petrogrado y se unió al movimiento socialista, entregándose de tal manera a la causa proletaria. Este líder revolucionario no era solamente un teórico de la política, era hasta cierta medida un teórico espiritual de la causa marxista. Desde su vida universitaria se le conoció como un organizador, teniendo problemas dentro de su propia universidad al formar parte de diversas huelgas. Tiempo después culminó sus estudios en teoría y sus observaciones sobre los problemas sociales en el mundo y Rusia. Formuló su ideología política alrededor de la vida proletaria. A través del discurso luchó por diferenciar a los marxistas de aquellos que no lo eran. Inició su vida revolucionaria en 1905 al lado de los obreros de Moscú y fue a Finlandia en 1907 donde ya contaba con 37 años. De igual manera, escribió su libro Materialismo y Empirio Criticismo, publicado en 1909. Para 1912 se encontraba en Cracovia, alborotando el movimiento obrero. Pero regresando a 1907, en el Congreso de Stuttgart, la Internacional aprobó una moción de Lenin y de Rosa Luxemburgo, una muy conocida socialista apasionada, que decía Si amenaza el estallido de una guerra es deber de la clase obrera en los países interesados, con la ayuda de la Internacional, el coordinar todos sus esfuerzos para impedir la guerra por todos los medios que les parezcan adecuados, y que varían naturalmente según la intensidad de la lucha de clases y la situación política general. Si, no obstante esto, estallase la guerra, los trabajadores tienen el deber de intervenir para hacerla cesar lo más pronto posible, y utilizar con todas sus fuerzas la crisis económica y política creada por ella, para agitar a las capas populares más profundas y precipitar la caída del régimen capitalista. Las palabras expresadas nos resumen las intenciones del movimiento socialista del momento. Al mismo tiempo que se mostraba antivelicista, sabían que los soldados serían los obreros, por lo que se tendría que impedir la guerra. También veían una oportunidad para aprovechar el desorden y subvertir el sistema capitalista. En cualquiera de los casos, ellos ganarían. Y eso fue lo que sucedió. Lenin explotó las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, para llevar a Rusia a la revolución, creando un gran leviatán como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La figura de Lenin está repleta de leyendas y fábulas. Es un individuo lejano, como prácticamente todo lo que sucede en Rusia. Cuentos llenos de misterios y extravagancias. Otros personajes de su misma época, como Mussolini, nos resultan familiares. Estamos al tanto de lo que pensaron, de su horario, de lo que comían, de lo que decían, y lo que hacían en su intimidad. Todo dentro de un contexto que también ya conocemos, el europeo. Esto no sucede con Lenin, pues está demasiado lejos del mundo occidental, proveniente de una ciudad medio asiática y medio europea. E incluso su nombre ni siquiera es suyo, es tan solo un apodo. El líder del movimiento bolcheví que tiene por nombre Vladimir Ilyich Ulyanov. Y es que hasta físicamente es un sujeto algo exótico, que tiene algo de siberiano o de tártaro, más parecido a un oriental que a un europeo. Pero más allá de su apariencia oriental, la cultura y pensamiento de Lenin eran exclusivamente occidental. Vivió en Inglaterra, Francia, Italia, en Alemania y en Suiza. Sin embargo, con el paso de los años y el establecimiento de la Unión Soviética, Lenin comenzó a despertar una fascinación extraña en pueblos lejanos y muy ajenos a la realidad rusa. Personas de Persia, de China y de la India. Spengler, el anteriormente mencionado Mussolini o el general primo de Rivera, fueron meramente celebridades occidentales. Pero Lenin alcanzó un estatus de celebridad mundial. Su nombre llegó a tierras afganas, sirias y árabes. Incluso ha alcanzado un nivel casi mitológico. Hay que hacer un paréntesis acá. Dependiendo de quién me veas, se me va a acusar de socialista o de capitalista porque hable bien o mal de Lenin. Así funcionan las redes sociales, pero eso da igual. Si estás aquí por el conocimiento, te invito a que te suscribas. Para apoyar la continuidad de Ludus Políticos, solo tienes que ingresar a la página de Patreon donde podrás elegir diferentes niveles de suscripción. Con cada uno tendrás varias recompensas. Allí hablaré de temas prohibidos por YouTube y haré reviews de películas que no llegarán al canal. Ingresa a patreon.com barra ludus políticos y mantén la gloria de esta ludus. Gracias por tu apoyo. En las asambleas y mítines en las cuales habló Lenin se sentía un fervor religioso y una pasión que solamente podía despertar él. Al emitir una sola palabra sucedían ovaciones frenéticas y el público se embriagaba en gritos. Pero Lenin era un tipo común. William Thomas Goode lo definía como un hombre de estatura media, bien proporcionado. La mirada recuerda un poco a los chinos. Su expresión es simpática y habla con claridad. La impresión que deja es de una inteligencia clara y fría. El periodista Arthur Ransom lo define como un tipo que respira alegría. Cada ruga suya ha sido trazada por la risa y no por la preocupación. Cuestión que difiere con las fotografías del líder revolucionario, donde se muestra feroz, con el seño fruncido y bastante osco. Pero ciertamente estas descripciones edulcoradas disfrazan la crueldad de la que fue ejecutor como el máximo líder de la Unión Soviética. A través de la Checa, una institución y organización destinada a la persecución política y encresalamiento arbitrario de cualquier ciudadano soviético. Vladimir Lenin provenía de una familia burguesa, pero él nació socialista y revolucionario. No se quedó en su vida acomodada, sino que creó su propio sistema y su propia visión del marxismo. Pero no se quedó en pensamientos. Él era un realizador. Ciertamente los mejores atributos se encontraban cuando asumía su posición de político más que de teórico. Carecía de los ornamentos y cortesías de otros socialistas teóricos. Su discurso era agresivo, áspero, duro. No había espacio para la dialéctica universitaria o palabras diplomáticas. Para Lenin, el mensaje tenía que ser de corte más guerrero y penetrante. Así fue como asumió su posición de caudillo de la Unión Soviética y de la Tercera Internacional. La Segunda y la Tercera Internacional parten de la base del marxismo, pero sus diferencias residen en la ejecución del mismo. La segunda pretende hacerlo mediante la reforma, mientras que la tercera mediante el establecimiento de un estado proletario, usando los mecanismos existentes del estado burgués, pero abandonando las prácticas capitalistas. Es decir, el estado proletario creado por el bolchevismo puede denominarse estado sovietal. Presten atención para que no se pierdan en la explicación. La república de los soviets es la federación de todos los soviets locales. Por otra parte, el soviet local es la asociación de obreros, empleados y campesinos de una comuna. Los soviets son, al mismo tiempo, el cuerpo administrativo y legislativo, y son el órgano de la dictadura del proletariado. Lenin expresa, en defensa de este modelo de régimen, que el soviet es el órgano de la democracia proletaria, tal como el parlamento es el órgano de la democracia burguesa. Pues así como la sociedad contemporánea y la sociedad medieval han tenido sus instituciones características, la sociedad proletaria tiene que crear las suyas. La aparición del estado bolchevique se une a un discurso antiparlamentario y una tendencia creciente a dar al estado una función más económica que política. El parlamento fue atacado tanto por la revolución socialista como por el fascismo italiano, siendo este esencialmente antidemocrático y antiparlamentario. Pasó lo mismo con el nacional sindicalismo de Primo de Rivera en España. El fallecimiento de Vladimir Lenin en 1924 fue un golpe inmenso a la revolución socialista mundial, pues perdieron a su líder más grande, aquel que ejecutó, en mayor o menor medida, una buena parte de la teoría marxista, reflejada en decenas de países bajo la sombra de Rusia. Aún siendo un personaje que cometió atrocidades, se le debe juzgar la importancia y el impacto que tuvo en la historia moderna. No puedes explicar el siglo XX sin Lenin, así como no puedes explicarlo sin Adolf Hitler, o sin Stalin, o sin Churchill. Fue una figura cuya influencia se mantiene en nuestros tiempos y es algo digno de elogio. Vladimir Lenin condujo a los rusos a la conquista del poder. Mantuvo bajo su puño a 120 millones de hombres. Y aún después de muerto, hizo temblar a los Estados Unidos, décadas después con el poderío militar e influencia de la Unión Soviética. Recuerda que si te gustó el video, dale like, comenta tu opinión y comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de Estaludos, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!